Explica qué está haciendo la población sobre el terreno para luchar contra la COVID-19. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 en mi vida? Me ha afectado de una manera muy traumática, ya que me encuentro en mi casa sin trabajo y sin disfrute de salario. Yo como trabajadora doméstica puedo ver que si cada día nosotras como trabajadoras domésticas no podemos capacitarnos para enfrentar los nuevos desafíos y nuevos retos que nos presenten, estaremos prácticamente sentadas en un banco sin ninguna esperanza. La pandemia está afectando directamente a las comunidades indígenas y en este momento en el centro de Pará la gente no viene a nuestra aldea para comprar nuestras artesanías. Nosotros vivimos de esas artesanías en nombre de nuestro pueblo. Me gustaría agradecerles por el proyecto Ubuntu de la OIT, que es tan importante y aporta más energía y más energía a nuestra seguridad alimentaria dentro de nuestro pueblo. En principio, claro que tuvo un impacto muy fuerte, sin ir más lejos, paralizó toda la actividad notarial y generó sin dudas un sentimiento de fuerte incertidumbre a nivel laboral. Hoy, afortunadamente, estamos trabajando con cierta normalidad mediante protocolos y ciertas medidas sanitarias. Imagino y espero un futuro en el que el trabajo, en todas sus áreas, por supuesto, y de la mano de la tecnología, resulte siempre indebne frente a cualquier contexto. Bueno, de hecho, nuestro año había comenzado bastante bien. Teníamos una proyección de ventas bastante alta. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, nuestros clientes más importantes empezaron a cancelar algunos de los eventos que teníamos ya programados. Esto nos ha permitido reinventarnos porque hemos buscado la manera de llegar a los colaboradores y a los clientes de nuestros clientes de una manera diferente, esta vez de manera virtual. Vemos un futuro con buenos ojos, dado que esta reinvención nos está ayudando también a ampliar nuestro rango de servicios. Es extremadamente difícil. Es una situación inusual, como hemos visto con los Vox Pops. Y pese a ello, es para mí un placer dar la palabra al señor Vinicius Piñero, director regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Buenos días a usted, porque creo que está usted en Nueva York. Nos alegramos de ver que incluso en esta época digital las personas siguen teniendo un hogar en este planeta. Vinicius, hemos escuchado distintas declaraciones. ¿Qué opina usted? Connie, voy a hablar en español porque es el idioma que habla la mayoría de la región. Estos testimonios demuestran claramente cómo la pandemia ha servido, por un lado, para acelerar tendencias relacionadas con el futuro de trabajo, como el pasaje al teletrabajo, la digitalización, automación, y por otro lado, para exacerbar problemas estructurales, como la informalidad, la desigualdad, las brechas de acceso al proceso social, a los servicios públicos y a la infraestructura, y en especial la infraestructura digital. Diego, por ejemplo, el microempresario peruano, fue capaz de transformar muy rápidamente un negocio de una organización de eventos, que ya no es viable, por supuesto, por cuenta del confinamiento, en una empresa de prestación de servicios digitales, de promoción de comercio en línea, apoyando además a otras empresas a mercadear sus productos en el mundo virtual. Entonces, una combinación de emprendedurismo, conocimientos y competencias, algún capital, por supuesto, laboral de negocios y acceso a tecnología fueran determinantes para su servicio. Desafortunadamente, eso no es el caso de la gran parte de las empresas. Se estima que más de 2,7 millones de empresas, en especial micro y pequeñas empresas, van a desaparecer en la región este año, lo que significará una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo. La situación de economía informal es todavía más preocupante, en razón de la implementación de las políticas de confinamiento obligatorio. Para muchos que han sobrevivido, la única esperanza, mientras no esté disponible la vacuna, es la reactivación productiva con trabajo decente, bajo nuevos estándares de salud y seguridad en el trabajo. Y eso es el caso, precisamente, del testimonio de María Rosario, la joven abogada notaria de Argentina, que es un representante de la generación de confinamiento, hablábamos anteriormente. En principio pensaba que iba a perder su empleo, pero después de regresar al trabajo, tomando las precauciones necesarias, ya está de vuelta. Así que demuestra cómo la seguridad en el trabajo es un instrumento fundamental, que contribuye al mismo tiempo para salvar vidas, empleos y empresas. El testimonio de Lilian Marrero, que es la empleada doméstica de Guatemala, empleada del hogar, conoce muy bien cómo la pandemia ha puesto y ha salvado las vulnerabilidades de millones de personas en la región. La pandemia llega en avión, en cruceros, se alastra por el bus, por el metro, por el transporte público, por el mercado, en el mercado, en las que no tienen posiciones ocupadas. El virus no discrimina, pero las capacidades de protegerse, de confinarse, de seguir trabajando y mantener ingresos son muy distintas. Así que las capacidades del hogar, en su gran mayoría mujeres, están entre los grupos más vulnerables. Viste que ella quería hacer un curso de formación, aprovechar la oportunidad para cambiar de estructura, pero eso exactamente no es ofrecido para ella. Entonces, demuestra característica, también tienen que ser los grupos más vulnerables. Finalmente, entre los grupos más vulnerables están precisamente los pueblos indígenas y tribales. Y por eso el testimonio de Ejna Chahua Nawa es tan fundamental. Su voz representa cerca de 55 millones de indígenas, hombres y mujeres que viven en la región. Que la cara más nefasta de la pandemia es precisamente la cara de la desigualdad, porque la enfermedad y sus consecuencias sociales y económicas afectan más a los que menos tienen, que son los pueblos indígenas y tribales, quienes al menudo tampoco tienen protección social, y suele tener un acceso limitado a cualquier tipo de protección de la salud. Así que los cuatro testimonios de Ejna Chahua Nawa son una clave demostración de cómo el COVID ha funcionado, al mismo tiempo como un acelerador de tendencias del futuro trabajo y un aumentador de las fracturas sociales. Muchas gracias, Vinicius, por mostrarnos todo el espectro y la imagen de la situación en las Américas. Quizás podría compartir con nosotros el cómo la OIT está respondiendo y cómo han podido hacer lo que han hecho. Exacto. Es importante resaltar que el empleo y la protección social desde el inicio de la pandemia estuvieron en el corazón de la respuesta. Los mismos decretos que impusieron cuarentenas, cierre de fronteras, también tenían que traer medidas para sostenir las empresas, los empleos y los ingresos. Y la OIT estuvieron cerca de los ministros, de nuestros trabajadores y empleadores desde el inicio. Y es importante reconocer el rol de los ministros y de nuestros sindicalistas y representantes ministeriales de Miales, que son como trabajadores esenciales en todo este proceso. Nosotros hemos acompañado todo lo que tiene que ver con las implementaciones de las políticas de mantenimiento de las empresas y empleos, que es el tripe de mantenimiento del tripe social. Hemos en especial trabajado en la reactivación del diálogo social. Con el pasaje al teletrabajo, al confinamiento, algo se perdió en la capacidad de los estados, de las políticas que sean consensuales. Él estaba basado en el carácter emergencial. Pero entonces hicimos un trabajo de reactivación de las mesas virtuales, y son las mesas virtuales que fueron organizadas por toda la América Latina y el Caribe. Y también, en términos como Panamá y Argentina, que están estableciendo sus mesas de diálogo de partidos. Apoyo a los gobiernos, mandantes, con respecto a políticas distintivas de empresas, por ejemplo, Honduras, Perú, hicimos programas para apoyar directamente planes de continuidad para las empresas. En Brasil, por ejemplo, apoyamos la formación de cooperativas de mujeres para la producción de mascarillas, que hay un proceso de gestión. En Brasil, apoyamos planes de protección social, como en Costa Rica, en que sí, apoyamos el gobierno en desarrollar una aplicación móvil para llegar a los beneficiarios. En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, apoyamos la insensión laboral de trabajadores migrantes y refugiados. Un segundo punto importante tiene que ver con la salud y el sistema de trabajo que ha sido mencionado anteriormente. O sea, la idea es que el mundo del trabajo será totalmente distinto. O sea, lo que era antes, ¿no? En especial, mientras no sea, no esté desarrollado. Entonces, preparamos guías que están en especial por el sector agrícola, inmigrantes, en Costa Rica, Bolivia, en México. En Haití, el programa Better Work, Mejores Trabajos, apoyamos cerca de 50 mil trabajadores, ¿no? En términos de medidas de salud y seguridad de trabajo, ¿no? Y eso es importante, porque en Haití no trata solamente de dar apoyo monetario, pero darles también la clave para el comercio, para la exportación. Es importante resaltar también el apoyo en términos de la gestión de las instituciones de formación profesionales. Quería resaltar en especial el rol que ha jugado sin que forza en este proceso. Apoyo a iniciativas de cambios legislativos, en especial la regulación del teletrabajo, de diferencias de salud. Y, finalmente, apoyo a la elaboración de políticas para grupos vulnerables, ¿no? Para el futuro, es fundamental que estemos presentes, en especial en los procesos de gestión de la subvención productiva, incremento de la productividad que se van a llevar a cabo en los países. Y por eso estamos trabajando en la realidad de estudios y también en alianzas con nuestros colegas del sistema de Naciones Unidas y organismos financieros internacionales. Muchas gracias, Vinicius. Y al igual que todos, usted y su equipo, evidentemente, han preparado un breve vídeo con los puntos sobresalientes del debate que tuvo lugar la semana pasada. Así que vamos a echar un vistazo a los puntos sobresalientes. Gracias. ¿Qué es el 5,1 millones de casos en las Américas? El 9,4 es la última proyección del Fondo Monetario Internacional de Retracción del PIB en América Latina y el Caribe. Y la última cifra es 41, la verdad son 41 millones, que es el número de desocupados en América Latina y el Caribe proyectado para este año por la OIT. Impacto de la pandemia. Antes que nada, recordar siempre que detrás de los números, esta tragedia que estamos viviendo, hay cientos de miles de seres humanos, millones. Los trabajos, emprendimientos y vidas hoy están atravesando una situación realmente dramática. Me parece que es bueno decir que detrás de los números están las personas y obviamente eso es parte de la preocupación de la OIT, también de los gobiernos. El COVID-19 ha sido particularmente difícil para los pequeños estados insulares como Barbados. O la región. La región caribeña quizás es la región desarrollada más dependiente del turismo en el mundo. Los efectos dramáticos de la pandemia para el mundo, los efectos económicos y sociales, el aumento de la pobreza, los impactos del empleo, el informe de la OIT estima en 400 millones de desempleados en el mundo. El impacto sobre las empresas, el aumento de la informalidad y la caída brusca de la renta y de los salarios. Ya conocemos muy bien los estudios, muy bien hechos por la CEPAL sobre el impacto del crecimiento y el decrecimiento económico de la región. Aquí en la región nosotros acompañamos el día a día de la situación dramática. Las empresas de todos los tamaños y sectores de todo el continente están luchando para tratar de sobrevivir, buscando cómo asegurar la continuidad de sus negocios y sostener los puestos de trabajo. Es verdad. Y esto se percibe directamente y esta imagen, aunque se ve todos los días en la calle con comercios cerrados, con algunas excepciones, es un reflexo de una situación insostenible, tanto para los empresarios como para los trabajadores. Obviamente nuestra industria del turismo se ha visto muy afectada por la pandemia. Prácticamente el 90% de nuestros trabajadores han sido despedidos. El diálogo social con nuestros interlocutores tripartitos para garantizar la armonía industrial es fundamental y sobre todo que nadie se ha tratado de forma injusta. Este ha sido el centro de nuestra respuesta y gradualmente hemos intentado mantener un equilibrio entre la salud y el bienestar, entre la recuperación económica y la estabilidad económica. Todos los trabajadores considerados esenciales, personal de supermercados, personal sanitario, trabajadores del procesamiento alimentario, camioneros, trabajadores de tránsito, incluso trabajadores migrantes y trabajadores extranjeros temporales han sido considerados esenciales. Todos ellos ocupan puestos que han experimentado grandes dificultades. La mayoría de ellos son trabajadores con contratos a tiempo parcial, con condiciones salariales mínimas y con muy, muy poca protección. En los últimos 100 años, como se ha comentado en los paneles anteriores, hemos tenido pérdidas de empleo de manera importante, cierres de empresas, caídas en las ventas, un aumento muy importante en la informalidad, tal como se planteaba en el panel anterior. Un riesgo también, como lo ha dicho la propia OIT, de que aumente, por ejemplo, el trabajo infantil y de que haya baja en la tasa de participación de ciertos sectores relevantes de nuestra economía. Al menos en el caso de Chile, hemos visto ya producto de esta pandemia una baja importante en la participación de mujeres y de jóvenes. Con la pandemia prácticamente se hizo a la luz pública todas las debilidades que tenemos nosotros, todas las situaciones que se poseen en un país como el nuestro. Y por eso hoy tenemos unos números totalmente diferentes. Encontramos que hemos perdido cerca de 4 o 5 millones de empleos, unos formales, otros informales. Las empresas de todos los tamaños en todos los sectores e industrias en las Américas y en el mundo están sufriendo enormemente para garantizar la continuidad empresarial y para su supervivencia. Las empresas están haciendo frente a problemas de liquidez y sufren un riesgo de tener un cierre permanente. Algunos sectores se han visto gravemente afectados por la pandemia, lo cual se ha traducido en una erosión de la economía y de los mercados, tanto locales como internacionales. En particular, las pymes, que son la base de la mayoría de las economías y son las que más están sufriendo. La verdad es que la recuperación va a tardar, va a ser larga, por lo tanto tenemos que rescatar la estructura productiva y eso nos va a ayudar a compensar en cierta medida si se logra rescatar la estructura productiva de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas. Esto va a ayudar sin duda también a proteger el empleo por un lado y por otro a no tener una caída tan fuerte en términos de ingresos. A nosotros en Costa Rica esta emergencia nos toma con cifras de desempleo superiores al 12% y con una informalidad cercana al 46%. También con una economía altamente vinculada a los mercados internacionales, pero con una ventaja muy importante. La ventaja de tener un sistema de seguridad social y una protección sanitaria bastante cobertura, bastante extendida a lo largo y ancho del país y eso realmente se ha convertido en uno de los pilares más importantes para poder enfrentar esta emergencia. La Argentina ha prohibido los despidos. La Argentina ha prohibido los despidos y las suspensiones por falta de trabajo de fuerza mayor y solo admitió las suspensiones con acuerdos de los sindicatos y pagos de compensaciones remuneratorias. Al igual que el resto de los países, lo que establecimos, lo que las decisiones fueron, protejamos al trabajo y las unidades productivas. Hemos tenido que implementar medidas con mucha velocidad, casi al ritmo de la crisis y el impacto que ha venido ejerciendo sobre nuestras economías, comprometiendo desde el primer momento recursos del Estado para paliar o mitigar los efectos de esta pandemia en términos no solo sanitarios, sino también de carácter económico. Nuestra estrategia fue desarrollada para producir efectos en tres puntas, para proteger las empresas, los empleos y claramente la renta también de los trabajadores. Los héroes en esta crisis son las mujeres. Las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores en el sector de los cuidados y servicios esenciales. Muchos son migrantes y, si bien son considerados héroes o trabajadoras esenciales, siguen teniendo que hacer frente a bajos salarios, malas condiciones de trabajo y una carga, nuevamente, tal y como indiqué anteriormente, del trabajo no remunerado. En los últimos meses, los Estados Unidos están librando una lucha contra el COVID-19, a través de unas medidas sin precedentes para ofrecer un alivio a nuestra economía y para ayudar a que los trabajadores puedan tener trabajos seguros. Y nuestras directrices para abrir América nuevamente constan de un enfoque basado en tres fases para restaurar nuestra economía y los mercados laborales, que se basan en el asesoramiento de los expertos de salud pública, y un enfoque basado en cuatro principios fundamentales. El uso de datos actualizados, la mitigación del riesgo de rebrotes, la protección de los más vulnerables y la aplicación, en caso de que sea necesario, a nivel estatal de las decisiones a discreción del Gobierno. Desde el principio, el foco de atención en Costa Rica han sido las personas, desde la perspectiva sanitaria, el empleo y, por supuesto, las empresas. Eso quiere decir que nuestros objetivos eran evitar al máximo que perdiéramos vidas, evitar la destrucción de los puestos de trabajo y evitar la pérdida de empresas. Tenemos una alianza muy fuerte con el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y nuestra dirección de inspecciones para poder, en este proceso, asegurar que los trabajadores tengan el entorno suficientemente claro, seguro, para poder que retornen a sus trabajos y que esto sea la garantía de que nosotros podamos seguir trabajando como Gobierno en la reapertura y la dinamización de la economía. Bien, hemos adoptado una política de seguridad y salud ocupacional por de más importante, porque esta cuarentena inteligente, de hecho, está basada en el funcionamiento y éxito de las normas de seguridad en el trabajo y de ese modo COVID de vivir y trabajar, para lo cual hemos fortalecido todo nuestro sistema de inspección. Ante esta inédita experiencia, es importante priorizar, garantizar las condiciones de salud, seguridad en el lugar de trabajo, durante los traslados, tanto para quienes que están en la primera línea, como para quienes comienzan a regresar paulatinamente a las actividades en las distintas etapas de apertura. Informalidad Nos golpean la cabeza la desigualdad, o sea, no es que no existía, sino que el virus lo que ha venido a hacer es pegarnos la desigualdad en la frente y mostrarnos que, mientras no resolvamos el tema de la desigualdad, vamos a tener problemas con el diseño de herramientas para atender a la población y resolver sus problemas. Por eso creo que la agenda de la OIT en materia de trabajo digno y reducción de las desigualdades hay que fortalecerla más que nunca. Y sabemos de memoria que la informalidad es una de las más pesadas cargas para el desarrollo latinoamericano. Y ahora vamos a tener empresas cerrando y la informalidad aumentando mucho. Entonces, ni los millones de microempresarios, ni los millones de trabajadores por cuenta propia van a tener espacio, sino con una visión de mediano y de largo plazo como una oportunidad de diseñar una estrategia para disminuir la informalidad. La informalidad ha postrado en la pobreza a muchas familias en esta crisis sanitaria y los subsidios que el Estado está proveyendo, sin duda, son un paliativo, pero no resuelven ni en el corto plazo ni en el mediano plazo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Entonces, implementar, trabajar un mecanismo de protección social que garantice ingresos sobre todas las familias más pobres en situaciones como las que estamos atravesando es el desafío mayor. Tenemos que encontrar formas innovadoras para superar la informalidad que impide nuestro desarrollo social y económico. No podemos continuar cerrando los ojos ante este problema. La pandemia actual ha ilustrado que los sistemas de salud y de la seguridad social están al punto del colapso porque no cuentan con suficientes recursos para cubrir las necesidades de aquellos que no se encuentran incluidos en el sistema. La transferencia de la informalidad para la formalidad sea con trabajo decente. No es suficiente hacer la formalización del trabajo por la ley. Diálogo social. Pudimos instalar desde Panamá una mesa de diálogo que para nosotros fue muy importante precisamente el primero de mayo porque la instala el presidente de la república. La Organización Internacional del Trabajo fue importante en la participación de este diálogo. Fue observador pero también nos ayudó mucho en el proceso con su apoyo técnico. Lo más importante es producir un acuerdo nacional donde los trabajadores, nuestros empleadores y el gobierno nacional, o sea de una forma tripartita, presentemos a nuestros ciudadanos un acuerdo en esa misma línea. Que esta situación que estamos viviendo la volvamos fuerza. Al diálogo social, más que nunca, ese trabajo tripartito nos está sirviendo para ser más innovadores, por supuesto construir nuevas respuestas desde el sector y desde la mirada específica de los trabajadores y de los empleadores. Nosotros apuntamos a que el diálogo social se vuelva un instrumento que dé creatividad y productividad a lo que nos viene. Formación Internacional y Teletrabajo La pandemia ha cambiado nuestra visión sobre toda una serie de cuestiones. Y ser estratégicos acerca de los futuros empleos es algo que tenemos que considerar. Antes hablé acerca de la formación y dotación de nuevas competencias del personal y ahora mismo, en estos momentos, estamos trabajando muy estrechamente con la OIT y con el señor Piñeiro. Muchas gracias a él y a su equipo. Estamos trabajando en lo que llamamos un proyecto de empleabilidad. Este es un proyecto esencialmente dedicado a dotar de nuevas competencias y herramientas para que los trabajadores estén mejor que antes. Tenemos que ofrecer educación y formación equipar a nuestra población para la economía digital. Tenemos que dotarles de los tipos futuros de infraestructura junto con la autovía de la información para garantizar que puedan tener oportunidades para explotar este nuevo cambio en este mundo del trabajo en el futuro próximo. Dotar de competencias y preparar a los trabajadores para nuevas oportunidades es una inversión fundamental y esto nos permitirá estar mejor preparados para crear una mejor normalidad. Igualmente importante es el hecho de que hay distintos países que han comenzado a hacerlo para estar preparados para las nuevas formas de empleo y los países han comenzado a regular el teletrabajo. Una nueva y mejor normalidad. Y esto también nos da la oportunidad de generar nuevos y mejores empleos para así reemplazar los que se han perdido y también reducir la desigualdad en nuestros países. Y para hacerlo necesitamos un nuevo pacto social que reduzca las brechas entre los que viven en la ciudad y los que viven en el campo, entre los conectados y los desconectados y entre los que tienen empleos formales y los que tienen empleos informales. ¿Cómo nos adaptamos a una reestructura del mercado de trabajo que va a ser muy profunda, muy rápida, porque el que piense que el mercado de empleo entró en un freezer mientras dura la pandemia y luego sale intocado, se equivoca, ¿no es cierto? Tenemos un gran cambio estructural al que hay que adaptarse con una velocidad indicada. La pregunta que debemos contestar muy claramente es ¿Qué estamos haciendo ahora para una nueva normalidad? Para una mejor normalidad. Nosotros desde la CSA presentamos como propuesta la Plata, la Plataforma de Desarrollo de las Américas como nuestra contribución para el desarrollo sustentable. Para una nueva y mejor normalidad defendemos que en América que la producción y el empleo estén en el centro de un modelo económico con respecto al medio ambiente que podamos debatir un modelo de consumo con seguridad y soberanía alimentar que tengamos una región de libertades donde combatimos el matismo, el patriarcado sin violencia contra las mujeres donde respetemos a los pueblos indígenas sin el racismo, Black Lives Matter vidas negras importa donde defendemos los derechos de las personas LGTBI y más y las libertades en general. Claramente esta es una crisis lamentable y sumamente desafiante pero que también nos genera grandes oportunidades de transformación en nuestros países precisamente comprendiendo los problemas y las brechas que tenemos. El desafío ahora es cómo traducir esta bien hecha manutención de empleos en una retomada más rápida y que permita la continuación de la economía y de la renta de los trabajadores. En nuestra opinión, la crisis nos ha demostrado cuán significativa es la actividad económica para el bienestar de las naciones. El sector privado es un actor clave a la hora de generar empleo productivo que impulsa la estabilidad democrática y social en todos los países. Las empresas privadas, desde la pequeña tienda de la esquina hasta la gran multinacional, son este tipo de empresas las que existen en todas las Américas y en el mundo y son ellas las que pueden crear los empleos que tanto se necesitan. Si realmente nos importa el trabajo decente, tenemos que encontrar una forma de sacar a los ciudadanos de la economía informal, que es el lugar en el cual sufren el mayor riesgo de que haya déficit de trabajo decente y encontrar formas, ya sea a través de la política gubernamental u otros, de incentivarlos para entrar en el sector formal. Uno, para el año 2030, que es el cumplimiento de los objetivos del desarrollo destinable y todos estos indicadores nos están retrocediendo frente a las metas que teníamos como objetivo. Entonces, tenemos que recuperar esa senda. Segundo, tenemos que tomar la declaración de Panamá, como ya lo mencionó el Gabriel a una de mis colegas, y al mismo tiempo, tener la declaración del centenario, en donde enfatizo unos elementos sustanciales que no quiero en este momento extender, pero que son elemento clave para definir la política de OIT en el marco de acción de los próximos meses y años. Si nos quedamos con los brazos cruzados, esta crisis concentrará más la economía, aumentará el desempleo, la precarización laboral, que profundizará aún más los índices de pobreza y desigualdad en la región. También tenemos que fijarnos en la situación a largo plazo, que será crítica. ¿Cómo podemos utilizarla para hacer frente a algunos de los retos subyacentes que ya existían antes de la crisis? Igualmente, la diversificación de las economías ahora tiene que convertirse en una prioridad. Tenemos que fijarnos en los sectores emergentes y en las cadenas de valor y garantizar que haya acceso al crédito y a las finanzas para activar o reactivar estos sectores. Y también hay margen para crear más empleos verdes y azules como respuesta. Vemos que el vaso está medio lleno y no medio vacío después de haber visto este vídeo. Vemos que hay ratos importantes que hay que mitigar, pero también en el horizonte tenemos oportunidades. La pregunta es cómo aprovechar estas oportunidades y todos somos muy realistas y sabemos que esto no va a ocurrir inmediatamente. Vinicius, ¿cuáles han sido las principales lecciones y cuál sería la ruta para el futuro? Gracias, Jony. Bueno, como ha mencionado el director general al inicio de esta jornada, partimos todos de condiciones iniciales distintas. La crisis ha llegado, hemos visto en América Latina este tsunami venido desde Asia, pasando por Europa, América del Norte y ahora llegando a América del Sur. Y ahora estamos en el epicentro de la pandemia. Y en nuestro caso, las condiciones estructurales han sido una barrera, una respuesta más efectiva de lo que se ha hecho hasta ahora. En especial, el alto nivel de informalidad, en especial, la baja capacidad fiscal que tenían los estados en la región. Y en tercer lugar, la debilidad en los sistemas de protección social en los países, en muchos países de América Latina. Entonces, estos tres elementos fueron una barrera para que la respuesta fuera más efectiva. En muchos casos, el confinamiento resultó muy difícil, en especial en países que experimentan un alto nivel de informalidad. Así que, es un mensaje muy claro. Y un punto que me pareció fundamental en la discusión fue que los países que tenían ya un sistema de desarrollo social más desarrollado o más efectivo en términos también de respuestas al empleo como Costa Rica, lograron tener respuestas más efectivas e impactos más efectivos tanto en el control de la pandemia como también con respecto a la reactivación económica. Así que, muchos de los ministros y de los mandantes de los actores sociales se están preguntando por qué es que nos falta, qué es que nos faltó en este momento que pudiéramos haber hecho quizás antes y que nos resultaría mejor estar en una mejor situación en este momento. Por ejemplo, seguro desempleo. Seguro desempleo existe solamente en seis países en la región quizás sea el momento de considerarse la empleación o la implementación y la ampliación de los sistemas de seguridad y empleo. La formalización, por supuesto, es un desafío estructural de décadas que ahora se torna más prominente, un reto estructural de décadas que ahora se trata más fundamental que todo. La adaptación de los sistemas de seguridad y salud de trabajo es fundamental. El fortalecimiento de la protección social y el fortalecimiento de la formación profesional en especial para la reactivación y para la transformación productiva de largo plazo. Esos son los elementos que salieron en este menú de opciones de qué nos falta por respecto a la respuesta del COVID. Un otro punto que me parece fundamental y eso han exaltado varios ponentes es que la crisis no puede ser una excusa para bajar el nivel de protección, para bajar el nivel de los derechos laborales. Así que muy buena noticia que aparte de lo que está pasando la mala negatividad de la crisis dos países en la región han ratificado convenios de la OIT México el año pasado el convenio 189 de protección de los trabajadores domésticos y Uruguay el 190 de violencia de las mujeres. Así que las normas internacionales tienen que ser la base para la respuesta. Un tercer punto tiene que ver con los grupos vulnerables como mencioné anteriormente la respuesta tiene que como el impacto es desproporcional la respuesta también tiene que ser desproporcional con respecto a la protección de los grupos vulnerables. Todo eso tiene que apuntar a una transformación productiva o sea tenemos que aprovechar esta crisis y transformarla en una oportunidad para repensar nuestras estructuras productivas en cada país y ahí por ejemplo Oscar y Benjo se están preguntándose porque deberíamos no estar tan dependientes del turismo quizás empezar a desarrollar otras áreas más relacionadas con la economía digital y otros países lo mismo y el rol que tiene la formación profesional en esto para que se estimule más productividad más formalización y ahí también hay un espacio importante para mejorías en las realizaciones con respecto a teletrabajo con respecto a la protección de trabajadores de plataformas así que se abre un nuevo flanco se abren nuevas oportunidades y es fundamental apostar en eso y en especial contar con la innovación y con la creatividad y con la capacidad de resiliencia de ese otro privado crear ambientes favorables para que las empresas puedan ajustarse y eso es el caso de Diego el peruano del primer bloque que justamente tuvo una idea y al final le resultó muy bien logró mover su modelo de negocio hasta el mundo virtual y lo está haciendo muy bien el tema de las mejorías institucionales muchos ministerios entidades gubernamentales y de trabajo tienen que operar ahora el mundo virtual así que también es importante el diálogo social es la clave y eso venimos de una situación en que todo tiene que ser muchos resaltaron la necesidad de acuerdos del pacto de que tanto la reaccionación como el futuro tiene que ser negociado porque al final es algo que nos va a tocar a todos es necesario que sea sostenible y finalmente un llamado muy fuerte a la OIT a la OIT como organización tripartita para que asuma su responsabilidad su rol en este proceso porque fíjese Connie la última pandemia que tuvimos fue justamente la gripe española que fue en 1918 y en 19 fue creada la OIT y es como una ironía que justamente el primer reto para la OIT de su segundo centenario sea esta pandemia entonces es una oportunidad para que la OIT demuestre su valor su relevancia y trabaje por intermedio de sus instrumentos para que superemos esta pandemia y que creemos una nueva y mejor normalidad así que muchas gracias Muchas gracias Nos ha permitido usted dar un paso al frente está centrado usted en el futuro ha intervenido Vinicius Pillero director regional para Latinoamérica y el Caribe concluimos con él nuestra jornada en el mundo de la OIT hemos abarcado todos los actos regionales que se celebró la semana pasada hemos escuchado extractos de 20 minutos de duración de cada uno de esos eventos y ahora me alegra volver a dar la palabra al señor Guy Ryder por supuesto nunca había dejado el edificio de la OIT pero sí el lugar en que enfoca la cámara seguramente ha escuchado los comentarios he escuchado los comentarios y como hemos visto el mundo de la OIT es muy diverso hay distintos problemas diferentes fases diferentes cuestiones que abordar no sólo a nivel sanitario creo que si bien recuerdo que se ha dicho que ha habido o que hasta ayer había 11.500 millones de personas infectadas y todavía la epidemia está en curso ¿qué opina usted? ¿cuál es su reacción a lo que ha escuchado? ¿cuáles son las perspectivas? muchas gracias Connie en efecto he estado aquí escuchando lo mencionado y por supuesto el objetivo de la organización y su más bien su objetivo era orientarnos en esta jornada tan compleja en efecto se ha abarcado múltiples cuestiones un gran abanico de cuestiones pero yo creo que podemos recordar dos cuestiones en base a estos informes correspondientes a los actos regionales no sé si tiene usted la misma impresión que yo es una cuestión objetiva pero importante hay que tener en cuenta el grado de compromiso que se que ha habido se han presentado múltiples ideas múltiples puntos de vista pero ante todo ha habido compromiso es la condición previa necesaria no se ha oído no se ha oído nada que denote fatalismo sino determinación las personas están determinadas pese a la gravedad de la crisis que estamos afrontando tenemos que buscar juntos soluciones y creo que este es el punto de partida esencial lo cual me alienta sobremanera segundo elemento igual de complejo pero también igual de importante se están defendiendo los objetivos no haciendo referencia al pasado sino al futuro ¿a qué hago referencia? no siempre o no más bien no solo estamos intentando salir de esta pandemia volviendo al punto de partida nosotros estamos mirando al futuro y es lo que se menciona en la declaración del centenario por eso es tan importante y quisiera recordar a todos que en la declaración se titula declaración del centenario para el futuro del trabajo tanto trabajadores como empleadores todos los actores consideran que hay un opuesto que esta pandemia más bien presenta una oportunidad me siento algo incómodo al utilizar esa palabra por supuesto no se puede ignorar algunas de las injusticias y fracasos políticos que existían antes ya estaban afectando al mundo del trabajo voy a citar dos ejemplos que se han citado una y otra vez con máxima claridad no se había logrado ofrecer ni siquiera una protección social básica a la mayoría de los trabajadores en el mundo lo cual ha hecho que muchos vivan en una situación desesperada por otra parte aunque lleváramos hablando al respecto durante decenios todavía hay muchísima informalidad en el mundo 6 de cada 10 empleos en el mundo del trabajo se entiende lo cual ha dejado a las personas en situaciones muy vulnerables y esa es la nueva normalidad que tenemos que perseguir tiene que ser una normalidad mejor y ya se han presentado ideas óptimas en ese sentido en la declaración del centenario ya se dijo que había que preparar al mundo del trabajo para enfrentar las transiciones que ya estaban en curso incluso antes la pandemia la transición ecológica la digital la demográfica tenemos que preparar a las personas capacitándolas invirtiendo en sus aptitudes en los empleos del futuro y en las instituciones para que sean lo bastante sólidas para hacer frente a este tipo de crisis todos esos son los mensajes que se han transmitido se ha hecho con mucha claridad cuáles son los mensajes que quiere transmitir las distintas perspectivas de cara al futuro ha hecho usted referencia a la declaración por supuesto es un referente una plataforma en base a la que trabajar pero todavía las tendencias que estaban en curso antes no no han desaparecido y como se dijo antes estamos corriendo un maratón no sólo el maratón de la COVID-19 está también la crisis climática por ejemplo que está vinculada creo pues que tenemos considerables retos sí en efecto tenemos que enfrentar retos ingentes cuando yo decía o cuando yo expresaba aquello que consideras había mencionado en esas conversaciones regionales no significa que existan que no existan otros retos por supuesto hay retos imperantes para nosotros los distintos asociados sociales y quienes elaboran políticas primero basta con mirar las noticias diarias tenemos que alcanzar un equilibrio entre las políticas de salud y las políticas socioeconómicas si yo miro por la ventana que está a mi izquierda veo el edificio de la organización mundial de la salud trabajamos juntos para unar los objetivos de una y otra organización los del mundo de la salud y los del trabajo no se trata de una relación excluyente cuando se reabran los distintos lugares cuando se regrese al lugar de trabajo tiene que hacerse con seguridad el peligro de que haya una segunda oleada el peligro que entrañaría el equivocarse socavaría ambos objetivos si no se alcanza ese equilibrio por otra parte hemos visto en todo el mundo que los gobiernos están acometiendo esfuerzos considerables invirtiendo miles y miles de millones de dólares para que el mundo del trabajo siga activo para que las empresas sigan funcionando lo cual ha tenido repercusiones sumamente positivas pero sabemos que se exigen muchos fondos muchos recursos la deuda aumenta los gobiernos examinan sus cuentas y tendremos por lo tanto que dar cabida a esos esfuerzos buscar un espacio para que se siga trabajando de esta manera y superar los retos que tenemos ante nosotros por lo tanto si se frena la consolidación económica demasiado pronto se retrasaría la recuperación y hay otro reto igualmente importante pese a los esfuerzos considerables de muchos países no hemos visto presente la dimensión internacional no se ha intervenido de manera global se dice constantemente que esta es una crisis mundial que exige una intervención mundial pero en realidad los países han reaccionado por separado de manera aislada no ha habido solidaridad global no ha habido un compromiso a nivel internacional no ha estado presente en el grado en que se exigiría la comunidad internacional tiene pues que aunarse la OIT es solo uno de esos marcos en que es posible en que debe ser posible lograr ese objetivo y recordemos que hace apenas cinco años esta misma comunidad internacional mediante el programa de desarrollo sostenible de Naciones Unidas la agenda 2030 se comprometió con varias finalidades que no podemos tirar a la basura que no podemos olvidar porque exista una pandemia tenemos que reorientarnos volver a aunar nuestros esfuerzos para proporcionar una respuesta global y también hay otros puntos que se han mencionado claramente en estas conversaciones primero al inicio de la pandemia tenemos que conferir prioridad a quienes son los más vulnerables a quienes han visto más afectados para que haya una normalidad mejor sobre todo los trabajadores del sector de la salud hemos visto todos que son indispensables para nuestra salud sin embargo su trabajo no se valora lo suficiente muy a menudo ese es solo un ejemplo que nos demuestra como tenemos que reorientar nuestra perspectiva respecto del mundo del trabajo otro tema que se ha mencionado hasta la saciedad en estos actos regionales cooperación diálogo social entre los tres actores del mundo del trabajo todos tienen intereses legítimos que defender no siempre se corresponden al 100% nosotros así hemos trabajado durante 100 años lo sabemos tenemos que aunar fuerzas pese a ello y buscar soluciones conjuntas así se superan las crisis con mucha más eficacia y por supuesto si uno se compromete con el diálogo social es evidente que se compromete uno a respetar los derechos de todos los actores del mundo del trabajo creo que esos son los mensajes más contundentes que se ha podido escuchar en estos actos regionales que nos han permitido enmarcar ofrecer una perspectiva para la cumbre de esta semana muchas gracias Guy Reiter muchas gracias al director general de la OIT por estas tres jornadas la de hoy la de mañana y la de pasado mañana el miércoles y el jueves serán días fascinantes también creo que ante todo lo será el de mañana van a intervenir múltiples oradores como Antonio Guterres participarán jefes de estado presidentes primeros ministros representantes de alto nivel de empleadores y trabajadores me parece que usted moderará de hecho este debate del jueves hago votos por el éxito de esa reunión y ahora señoras y señores concluimos esta sesión este día regional día regional porque nos hemos centrado en las cinco regiones de la organización y en los actos en línea que se han celebrado al igual que se ha celebrado esta cumbre la de esta semana quizás esta sea también una preparación para la asamblea general de naciones unidas que este año también será virtual esperamos que estas jornadas sigan siendo interesantes que estos dos próximos dos días lo sean espero que hayan disfrutado de la sesión de hoy sigan todos trabajando con tanta energía muchas gracias bueno buen día gracias a todos por por estar ahí recién terminó técnicamente la tercera jornada de esta cumbre mundial de la OIT tal vez hoy fue un día de conclusiones de todos de estos dos días previos en cual arrancó la semana pasada primero uno y dos de julio esta cumbre que intenta tal vez encontrar más preguntas que explicaciones la verdad que es muy difícil en estos términos recién terminó de hablar Ray Gaider y lo que marcaba era esta cuestión de reorientar y previamente Vinicius hablaba de las diferencias del desacople que hay entre los distintos países si se vienen desarrollando de alguna manera en estas exposiciones un mapeo de todas las soluciones que intentaron encontrar los estados y también todas las trabas que tanto el sector empresarial como el sector trabajadores ven en este proceso que por una de las primeras conclusiones y creo que está en el discurso de Vinicius Peñeira lo decía claramente acá hay un proceso que todavía no terminó esta pandemia no estamos saliendo de esta pandemia en términos concretos y más en esta región y lo que él marcaba claramente en ese proceso es que la región tiene muchas diferencias muchas políticas diferentes que esto se visualizan solamente con el seguro desempleo solamente seis países de la región tienen seguro desempleo también lo que dice esto es una oportunidad y eso lo marca Ray Geier y por ahí más el sector gobierno en este diálogo tripartito tiene naturalmente una visión positiva la reactivación del diálogo es una de las apuestas de la OIT y lo que intenta seguir machacando esto se nota en el contenido de sus discursos si hay un elemento central por lo menos hoy los expertos ponen acento en ese punto que es apostar al trabajo decente y el proceso al sector formal Latinoamérica tiene uno de los niveles de trabajo no registrados más alto del mundo y bueno nosotros en Argentina venimos con un arrastre que se siente a la hora de la definición de las políticas sociales bueno esto es este es el contenido que se viene trayendo de estos días en ese es el acento que pone la OIT y claramente es parte de las conclusiones estos problemas estructurales van a ser la prioridad tal vez de la agenda que viene la OIT de eso de eso no ayuda Ray Gaider recién hablaba también de capacitación en uno de los puntos de la agenda 2020 de la conferencia este año en Ginebra y realmente va a ser un elemento importante esta capacitación permanente de los trabajadores esta adaptación al nuevo mundo del trabajo el futuro del trabajo también habló de que no hubo una como parte del análisis siendo el director de uno de los organismos internacionales no hubo una intervención mundial sobre la pandemia sino que hubo intervenciones aisladas de cada uno de los países no hubo una política global este es un elemento importante para analizar para ver dónde estaba parado hoy esta organización de los estados pero bueno claramente son los debates que van a que van a surgir pos pandemia después que se puedan acelerar esto después creo que bueno un tema un tema interesante que marcaba va a ser en la jornada de mañana y de pasado tenemos entendido que mañana va a hablar Alberto Fernández el presidente de la República Argentina seguramente vaya en la línea del ministro Claudio Moroni marcando los esfuerzos que tuvo el gobierno nacional con la asistencia al IFE la asistencia a las empresas los créditos blandos y un montón de políticas enmarcados en la línea de sostener el empleo este va a ser el punto seguramente va a ser el eje del discurso del presidente también los últimos números de los despidos es un tema importante no dudamos que lo pueda que lo vaya a tocar pero claramente es la agenda pública la Argentina y el ministro lo dijo va a apostar a la reactivación y a la generación de empleos como salida de este de este parate pero por otro lado la semana pasada el ministro Arroyo habló de este ingreso universal hay que ver cómo lo va a estructurar mañana Mundo Gremial va a estar con la transmisión con el discurso del presidente así que los invitamos a ser parte de de ese digamos de este discurso y de esa actividad a la cual convoca la OIT y que de alguna manera no solamente con el presidente Fernández sino un montón de presidentes y líderes regionales para encontrar consensos a la salida de esta pandemia bueno Mundo Gremial también quería saludar hoy ya que estamos en conexión a todos los abogados laboralistas que es el día de los abogados laboralistas tenemos grandes vínculos desde nuestro medio con un montón de la verdad que especialistas que se dedican mucho tiempo a esto y con mucha pasión y tal vez sea una de las dentro del derecho de las actividades menos remuneradas y hay mucho social detrás de ello así que la verdad que los queremos saludar y que tengan un excelente día mañana vamos a estar conectándonos mañana 8 de julio y el 9 de julio con el cierre de esta cumbre vamos a invitar especialistas para analizar los discursos tal vez más importantes lo de hoy ustedes van a poder encontrar el programa en todas las redes sociales del mundo gremial fue ante todo una conclusión de las primeras dos jornadas que también están en los archivos del mundo gremial en nuestro canal de youtube así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal eso es muy importante y estén estén atentos a las nuevas transmisiones así que bueno muchas gracias los esperamos mañana y vamos a seguir conectándonos y analizando con especialistas esta cumbre mundial de la OIT a la cual también queremos agradecerle a los sectores de comunicación de la OIT que nos dieron esta autorización para poder transmitir somos el único medio en Argentina y en la región que transmite esta cumbre muchísimas gracias los esperamos mañana y vamos a seguir trabajando desde el mundo gremial para todos los trabajadores gracias y vamos a seguir con el mundo gremial